Cuando lo tenga me doy un amén Gloria a Jesús Quiero que lo lea esta noche conmigo Porque sé que Sé que hay algo de Dios Salmos capítulo 8 Verso 1 Dice la escritura De esta manera Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria Y que dice Sobre los cielos De la boca de los niños Y de los que maman Que dice Fundaste Que dice fundaste que A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo Y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo Que es el hombre Para que tenga De él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Le has hecho poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de que Y de honra Diga conmigo Yo no tengo culpa Que él me haya coronado Puede sentarse En esta preciosa Y hermosa Noche Cuantos creen Que Dios los ha llamado Y cuantos creen Que Dios los está Perfeccionando Algo poderoso Que el salmista Expresa en esta palabra Es acerca de un hombre Que se ve En un espejo espiritual Y que él se pregunta Una cosa Y David se pregunta Y dice ¿Quién es el hombre Para que Jehová Tenga memoria de él? ¿O quién es el hijo Del hombre Para que Jehová Mismo Lo visite? Ahora Anótese Algo Algo tan poderoso Y es que En este pasaje Expresa mucho Lo que es la misericordia De Dios En los hombres Porque ciertamente Si Dios No tuviese misericordia De los hombres Todos los hombres Estuviésemos muertos ¿Alguien está aquí hoy? Muchas veces En el caminar O muchas veces Antes de conocer al Señor ¿Cuántas veces El Señor Nos hubiese matado? Muchas ¿Por qué nos hubiese matado Destruido? Porque merecíamos La muerte Merecíamos el castigo Merecíamos estar En el infierno Pero Pero Dios Tuvo tanta misericordia Que en vez De castigarnos O en vez De quitarnos La vida Y enviarnos Al infierno Él Por su misericordia Él Nos dio el perdón Mire eso Porque a él Le plació Porque tuvo misericordia Diga conmigo En los hombres Ahora Pero mire Cuando hablamos La palabra misericordia En el término hebreo Estamos hablando De la palabra Reajim Y esto me encanta Mucho Porque significa Visceraz Pero mire Cuál es el significado En sí En sentido Su significado Expresa Un sentimiento Íntimo Profundo Y amoroso Que liga a dos personas Esa es la palabra Misericordia La palabra misericordia Tiene que ver Con aquella cosa Que se liga Entre dos sentimientos Que se convierten En un solo sentimiento Ahora Dios Para tener misericordia En nosotros Él tuvo que ligarse A nosotros Él tuvo que sentir Mire eso La desgracia Que estaba en nosotros Y como Dios Ligó eso La Biblia expresa Que cuando Cristo Viene a la tierra Dice que él Se convirtió En un hombre Que cargó Nuestro pecado Y aparte Que cargó Nuestro pecado La Biblia expresa Que Cristo Dice que Fue maldecido ¿Alguien está aquí hoy? Porque todo el Que era colgado En un madero Era maldecido Todo el que moría Colgado En una cruz Era maldecido Por eso dice La Biblia Que él llevó Nuestros pecados Nuestras maldiciones Nuestra enfermedad Es todo Él lo cargó Por nosotros Aún nuestras enfermedades Nuestras maldiciones Cristo Las cargó En la cruz ¿Por qué? Porque él Se ligó A nosotros Porque hubo un sentimiento Que no lo pudo quitar Ni siquiera el pecado Que estaba en nosotros Si no más bien Ese sentimiento Que estaba ligado En nosotros Hizo Que Cristo sintiese El dolor Que nosotros sentíamos Por el pecado Diga conmigo Misericordia Dios en mí Y por eso Expresaba el comienzo De lo que estaba hablando Acerca de Dios Todo lo que comienza Lo termina En la vida de sus hijos Por eso Cuando Dios Llama a Jacob Y a Jacob Le cambio el nombre Dios estaba Placiéndole en el corazón Decir Yo voy a ser Una nación De este pueblo Y voy a tener Una nación Que va a ser Mi pueblo Que la voy a bendecir Una nación Que la voy a honrar Una nación Que yo Voy a ser su Dios Lo interesante De esta nación Es que esta nación Cuando Dios Le entrega la promesa Y llama a Jacob Dice que Jacob Tuvo doce hijos Y uno de esos doce hijos Fue un hijo Que no solo Él fue bendecido Sino que a causa De ser bendecido Él También La generación De Jacob Fue bendecida Completa Pero me sorprende Que el pueblo Se quedó cautivo El pueblo Adoraba a Dioses Egipcios El pueblo Servía a los egipcios El pueblo Se había apartado Hasta el grado De Dios Que los ancianos Ya no recibían Nada de Dios El pueblo Tenía ancianos Tenía su costumbre Pero estaba ligado A un pueblo Que no amaba a Dios Pero esto me sorprende A mí Que de repente Dios manda A libertador A sacar al pueblo Y Dios lo saca Con mano como Mano dura ¿Sabe por qué Dios lo saca Con mano dura? Y a Dios No le hubiese costado Tomarse a otra nación Como pueblo O hacer que Un vientre Tuviese Un hombre mejor Que Jacob O un pueblo Mejor que Israel Pero la causa De Dios Sacar al pueblo Fue porque Todo lo que Dios Comienza Dios lo termina Dios no se queda A medio camino Dios no se queda A medio trabajo Dios no se queda Con las cosas Que comenzó En nosotros Dios las perfecciona Y a tal grado Que quiero decirle esto Es que el pueblo De Israel Aún cuando sale De la tierra De Egipto Y es llevado Por 40 años En el desierto Acontece algo Este pueblo En el desierto Estaba apartado De Dios Completamente Estaba alejado De Dios El pueblo No quería Escuchar a Dios Y a pesar Que el pueblo No quisiera Escuchar a Dios Dios metió La generación De sus hijos Dios dijo Voy a cumplir Mi palabra Y voy a cumplir Mi promesa Que este pueblo Me va a honrar En la tierra Y dice que Dios Mete al pueblo A la tierra Y cuando Dios Mete al pueblo A la tierra Después de unos años Acontece Lo que usted Y yo Podríamos decir El peor error De Israel Israel Le da la espalda Nuevamente Al Señor Israel Le da la espalda A Dios Pero a pesar De que Israel Le da la espalda A Dios Dios le recuerda Algo Y Dios le dice A mí no me pesó Botar reyes Del reinado A causa de ustedes A mí no me pesó Aún matar reyes A causa de ustedes A mí no me pesó Levantar guerra Contra quien sea A pesar de ustedes ¿Por qué? Porque todo lo que Dios Comienza Él lo perfecciona En la vida De sus hijos Diga conmigo Todo lo que Dios Ha comenzado conmigo Lo va a perfeccionar En mi vida Y en la vida De mis hijos ¿Qué es lo que quiero Decirle con esto Esta noche? Mire esto Lo que estoy introduciendo Es que no hay nada No hay cosa Siquiera mínima O grande Que impida Que Dios haga Las cosas Que tenga que hacer En ti Por eso dice Que cuando el profeta Isaías estaba Jeremías Perdón estaba Dice que Jeremías Le dijo Señor yo soy un niño Señor yo soy De un niño Que no sé qué hacer Pero dice Que cuando Él le dijo Que era un niño El Señor le dijo Le puso el tizón En su boca ¿Y qué hizo? Y Dios le dijo Profetiza Porque no hay nada Que puede impedir Que Dios cumpla El propósito En su vida ¿Sabe por qué? Porque los hombres Pueden ser Hombres que no tengan Misericordia Pero Dios es misericordioso Si hay algo Si hay algo que distingue A Dios De todas las cosas Es que Dios Es clemente Y grande En misericordia O sea que Dios Nos tiene en la mira Para podernos quitar La vida Pero a Él le place No quitarnos la vida Porque Él es primero Grande en misericordia Y clemente Tardo para la ira Diga conmigo Dios cumple su propósito Ahora En esto Cabe esto Que Dios Siempre ha tenido Diga conmigo Misericordia De mi vida ¿Qué ha tenido Dios? Por eso El salmista Dice en el salmo 86 15 Más tú Señor Dios Misericordioso Y clemente Lento para la ira Y grande En misericordia Y verdad Por eso Hay mucha gente Que se pregunta ¿Por qué? Hay personas Tan malas Y Dios No las quita ¿Cuánto se ha preguntado eso? ¿Por qué hay gente Que es tan mala Y Dios No las quita? Porque para Dios Pecado pequeño O grande Es lo mismo Y la misericordia Que el Señor Extiende Sobre la vida De sus hijos Es tan grande Que Dios Lo que ve en ti Es lo que tiene para ti No lo que tú tienes Para Él Que cada vez Que Dios te ve Dios está viendo Lo que Él tiene Para ti No lo que tú tienes Para Él ¿Por qué? Porque usted y yo No tenemos nada Que darle a Dios Nunca podremos Complacer a Dios Con nada De lo que tenemos O poseemos Pero si Dios Tiene cosas grandes Para nosotros Y para Dios Tener cosas grandes En nosotros Dios No ha nacido Diablo Que impida Que Él pueda cumplir Lo que Él tiene Para alguien Todo lo que Dios Tiene destinado Y predestinado Para la vida De sus hijos Dios Hay un tiempo Destinado Y predestinado Que Dios Empieza a trabajar Aunque Él Tenga que hacer Lo que tenga que hacer Para que tu vida Vuelva al redil De Dios O para que tu vida Vuelva a tomar El rumbo Que el Padre Quiere que tomemos ¿Por qué cree usted Que son los procesos? ¿Por qué cree usted Que es la tristeza? ¿Por qué cree usted Que es la ansiedad? ¿Por qué cree usted Que es muchas veces Que te sientes caído? Te sientes sin fuerza Es porque la mano De lo omnipotente Te cayó Y cuando la mano De lo omnipotente Te cayó Primero te destruye Para después levantarte Y para después redimirte Y para después llevarte Al propósito del Eterno Esa es la causa Por la cual muchas veces La mano del Dios Eterno No te destruye Completamente ¿Sabe por qué? Porque muchas son Digas conmigo Su misericordia Dios siempre Ha tenido algo Y es que ha sido Misericordioso Hay algo que debemos De aprender de Dios Y algo que debemos De aprender de Dios Es que Dios sabe Cómo ser misericordioso Por ende el hombre Siempre tiende A escoger la gente En la que él tiene misericordia Pero Dios no escoge Por eso El Rey David La primer súplica Que le hizo al Señor Fue Señor No permitas Que caiga en manos Del hombre Porque el hombre No tendrá misericordia De mí Prefiero caer En las manos Del Dios vivo Que tendrá misericordia De mí ¿Sabe lo que El Rey David decía? Señor no permitas Que el hombre me castigue Castígame mejor tú Porque al tú Verme abatido O afligido Yo voy a ganarme Tu misericordia ¿Por qué? Porque misericordia Tiene que ver Con uno a otro Estar ligado Y el dolor Que tú sientes Jesús se ligó Contigo Y el dolor Que tú sientes Él lo siente También Y cuando tú sientes Ese dolor Él viene ¿Para qué? Para salvarte Del dolor Y levantarte De la angustia Tal vez la gente No te perdonó Pero el Señor Te perdonó Completamente Tal vez aquellos Que te vieron Y te conocieron No te perdonaron Pero Jesús Diga conmigo Me perdonó Completamente Por eso El Rey David decía Déjame caer en tus manos Y no en la mano Del hombre Porque Dios Siempre Tiene Misericordia Pero hay cinco cosas Que Dios hace Por la misericordia Que tiene Y una de las cosas Que Dios hace Es que no se acuerda Más de tu pecado Diga conmigo Dios no se acuerda Más De mi pecado Y entre todas Estas cosas Que Dios hace Una de ellas Es que Dios No se acuerda Más de tu pecado El día Que Satanás Le pregunte a Dios Señor Y el pecado De él ¿De qué? Dios le dice ¿Cuál? Yo no me acuerdo Y el día Que el diablo Va Y te quiere acusar Contra Dios Por eso Pablo Dice Que ya el acusador De Pedro Perdón El acusador De vuestros hermanos Ya no puede acusarnos Más ¿Sabe por qué No puede acusarnos Más? Porque Dios Puso un límite A la acusación Y dijo Yo no me acuerdo Más del pecado De Julano Porque él pecó Pero yo no me acuerdo Y el diablo va Y le quiere recordar a Dios Pero cuando el diablo va Y le quiere recordar a Dios Y Dios no se acuerda Entonces viene a ti Y el diablo te dice Te acuerdas lo que hiciste Y hay gente que le sigue Al diablo Alguien que está aquí hoy Y le dice Si me acuerdo Me siento mal Si yo no sé cómo hacerlo Y Dios dice Yo no me acuerdo Y si yo no me acuerdo No te acuerdes tú también Alguien que está aquí hoy Porque si Dios no se acuerda Tampoco yo me acuerdo Y el diablo No tiene derecho legal De venirme a recordar Lo que yo hice En el pasado Diga conmigo Su misericordia Me alcanzó Y esto que Dios No se acuerda De tu pecado Dios no se acuerda De lo que hiciste Puede ser grande Pequeño Puede hacer cosas Que ni tú misma Creas que las pudiste Haber hecho Pero si Dios No se acuerda Tampoco yo me acuerdo Diga conmigo Grande su misericordia Dios no se acuerda Más De aquellas cosas Y entre estas cinco cosas Que Dios hace Por su misericordia Dios se atrevió A olvidar Lo que usted y yo hicimos Dios se olvidó A no recordarnos Lo que usted y yo hicimos ¿Sabe por qué? Porque a él le plació Por misericordia Restregarle al diablo En su cara Que él vino a morir Y cuando él vino a morir Él vino a perdonar Y enseñar Que un corazón Como el de Cristo No se encuentra Ni en el cielo Ni en la tierra Ni abajo de la tierra Y está aquí hoy Por eso Juan Dice que cuando él Miró el rollo Con sus siete sellos Dice que él preguntaba En el cielo ¿Acaso hay uno Que sea digno De abrir el sello De este rollo? Y dice que en el cielo Se decía No No hay nadie Pero de repente Cuando él empezó A llorar Dice que un ángel Le tocó su hombro Y le dijo Mira hacia allá Y él miró Y estaba un cordero Inmulado Lleno de sangre Y el ángel le dijo Allá está el que es digno De abrir el sello Allá está el que es digno De hacer lo que otro No puede hacer Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra ¿Por qué? Porque él es grande En misericordia Y si él murió en la cruz Y si él derramó su sangre Fue para perdonarlo Y no acordarse más De nuestro pecado Diga conmigo Él me perdió Pero hay una segunda cosa Que a mí me sorprende Hay una segunda cosa Mire eso Que Dios hace Por su misericordia Y esto Dios lo hace En la vida de sus hijos Y la segunda cosa Es que si caemos Él nos levanta Es que el problema Es cuando hay gente Que es espirituide O sea Personas que se creen Tan espirituales Que caen todos los días Pero para ellos Nunca caen Personas que otorgan Todo al esfuerzo Que hicieron en la oración En el ayuno Personas que se golpean El pecho Y son personas Que están caídas Hace tiempo Muchas veces Nadie está aquí hoy Porque la espiritualidad No tiene que ver Con la oración Mucha que hagamos Y no tiene que ver Con los frutos Que damos La espiritualidad No tiene que ver Con la intercesión Profunda Que usted hizo La espiritualidad Tiene que ver Con los frutos Que se ven La gente confunde La espiritualidad Con un movimiento Con una corbata Con un saco Confunde la espiritualidad Con la forma de hablar Y confunde la espiritualidad Y usted escucha gente Hablando Oh si gloria Yo siento a Dios Y la gente Empieza a hablar Entre ellos Santo Y cambian Cambian la voz Hasta hablan Muy espirituales Muy arcángeles Y creen Que con eso Ya se ganaron El cielo Pero sabes Quien es el espiritual El espiritual Que no tiene que hablar Sino que los frutos Hablan por el Es el hombre Y la mujer espiritual Que ha conocido Al padre Y ha conocido Diga conmigo El perdón de Dios Diga conmigo Si caigo El me levanta El espiritual No puede escuchar Estas palabras Que si caigo El me levanta Porque para el espiritualismo O el que se cree espiritual Para el nunca cae Miren eso Por eso Proverbio 24 16 Miren lo que dice Proverbio 24 16 Dice Cuando el hombre Cayere Cuando que Tócalo a su vecino Dígale Cuando tu cayeres Jeje Miren como es eso Que dice Wow Salmos 37 24 Perdón Dice Cuando el hombre Cayere Que dice No quedará Postrado No quedará Como Porque Jehová Sostiene que Sostiene que Y no que está Caído el hombre ¿Sabe lo que está Diciendo La palabra Es que Cuando el hombre Cayere Muchas veces Tú no deseaste Caer Muchas veces Tú no Dices ¿Quién le gusta Caer aquí? Nadie ¿Quién le gusta Caer en un error? Nadie ¿Quién le gusta Caer en un problema? Nadie Pero a veces Caíste Pero a veces Pero a veces Te equivocaste Pero que es lo que Dice la Biblia Que cuando el hombre Cayere No quedará ¿Dónde? Postrado ¿Sabe por qué? Porque dice Que el sostiene ¿Cómo? Y cuando el sostiene Mi mano ¿Sabe que está Haciendo? Que por misericordia Tú estás caído En el piso Pero el tiene Su mano En tu mano Diciendo No se va a quedar Ahí Esto será Por un momento Pero yo lo vuelvo A levantar Porque cuando el hombre Cayere Su mano derecha Estará en tu mano Y te va a volver Lo peor del hombre ¿Sabe qué es? Quedarse ahí En el piso Tirado ¿Sabe qué hace Jehová? Es que te extiende Tu mano Para demostrarte Que muchas son Su Muchas son Su misericordia Que a pesar De que muchas veces El hombre cae A pesar que el hombre Se equivoca La mano de Jehová Está ahí Diciendo Yo lo levanto Porque si siete veces Cae justo Siete veces Jehová Diga conmigo Me levantará Por eso Proverbio 24 16 Libro de Proverbios Capítulo 24 Verso 16 Wow Y mire Como dice Proverbio Porque siete veces Cae ¿Quién? Toca a su vecino Y dígale Papito Mamita Te va a atacar Tarde o temprano Tarde o temprano ¿Qué dice? Porque siete veces Cae ¿Quién? El impío ¿Quién? Siete veces Cae el justo Y vuelve a que ¿Mas los impíos caerán ¿Dónde? La caída del justo Es diferente a la caída Del impío ¿Por qué? Porque el justo Ojo con eso Hay un ADN Sobre él Que no tiene el impío Como pastor El día que usted Confesó a Jesús Y usted dejó Que la sangre Lo bañara Y lo rociara Ese ADN Se le metió Pablo dice Porque ahora Ya no soy yo Ahora es Cristo En mí Ahora porque el justo Se cae siete veces Y lo vuelve a levantar Siete veces Porque cuando Cae el justo Cuando tú caes Cuando tú te mueres Está inconsciente El ADN Que está dentro de ti Se mueve Y se moviliza ¿Para qué? Para levantar el justo Si cae una Si cae dos Si cae tres Si cae cuatro Si cae cinco Si cae seis O si cae siete veces ¿Sabe por qué? Porque Dios Nunca dejará un justo En el piso tirado Diga conmigo Su misericordia es grande Entonces Que lindo Como habla la Biblia Noé Y la Biblia dice Que Noé En el libro de Breo Lo toma como Un hombre de fe Y a Noé Lo pone como Un hombre Que no hay otro Como él Que a causa De la fe Noé logró Salvarse Él y su familia Pero Noé Cuando Dios Había hecho Uno de los milagros Más grandes Cuando el agua Había descendido Noé Se le ocurre Sembrar una viñera Y se embriaga Hasta la chancla De la viñera Alguien está aquí hoy Pero como los ojos Del Señor Estaban puestos Sobre él El Señor Lo volvió A levantar Porque si siete veces Cae el justo El justo Se levanta Las siete veces Que es lo que Quiero decir Con esto Que es probable Que hay personas Que cuando se caen Creen que todo Se acabó Y lo que hace Es que Retroceden más Cuando hay gente Que cae Tiene miedo De acercarse a Dios Porque creen Que Dios Lo va a matar A cuánto le han dicho Que Dios Le va a tirar fuego Que Dios Lo va a matar Que Dios Lo va a asesinar Que Dios Le va a hacer esto Que Dios Le va a hacer otro ¿Sabe cuando le digan eso? ¿Y por qué Dios No te ha tirado fuego A ti? ¿Y por qué Tú sigues vivo Todavía? ¿Y por qué Tú estás de pie Todavía? Si no es cierto Que te va a tirar fuego ¿Por qué Tú no te lo tiras A ti primero? Porque muchas son Las misericordias Del Señor Y lo único Que el hombre No quiere entender Es que Dios Es misericordioso Porque cuando Una persona Llega a un nivel Espiritual Un nivel Espiritual Grande Poderoso Muchas veces Creen que ese nivel Espiritual Se alcanzó Por el esfuerzo Que ellos tuvieron Y creen Que no pueden Caer Y muchas veces Cuando viene La altitud De espíritu Dios tiene que Moverte el tapete Para que entiendas Que el que te Levante Es el Señor Que el que te Llevó a la cima Es el Señor Que si tienes Corona de Rey Y tienes las oportunidades Que no tenías Antes en el espíritu Es porque Muchas son Son misericordia Es porque Grandes Son las misericordias Del Señor Diga conmigo Si caemos Él nos levanta Y lo primero Que el diablo Te va a decir El día De tu caída Es que no te Vuelvas a levantar Lo primero Que el diablo Te va a decir Es que no mereces Levantarte Lo primero Que el diablo Te va a decir Es que tu no mereces De entrar a la casa De Dios Y sabe porque Hay mucha gente Que al momento De su caída Lo que hacen Es que retroceden Lo que hacen Es que se van Lo que hacen Es que se esconden Lo que hacen Es que se intimida Pero cuando un sabio Cae O un justo cae Lo primero que hace Es correr A los brazos Del Señor Pedro estaba caído Completamente Había vuelto A la pesca Pedro dice Que estaba pescando El hombre Estaba caído Y dice la Biblia Que cuando Jesús Le dijo Tienen hambre Y cuando él Miró a Jesús Dice que él Ni siquiera El tiempo De ceñir Se le quedó Dice que se tiró Al agua Se fue Y se le tiró A los brazos Del Señor Este es un vivo Ejemplo Que el día Que el día Que tú estés En una condición Caída Que estés En una condición En el piso Este es un ejemplo Que no corras Para afuera Corre a los brazos Del que te va A abrazar Corre a los brazos Del que te va A recibir Corre a los brazos De aquel Que cuando llegues A los brazos Él te va A decir Pedro Yo tenía ministerio Para tu vida Y en tu caída Yo te lo guardé En tu caída Yo te lo protegí Por eso Pedro Le dijo Señor Señor Se quedaba callado Y Jesús le dice Pedro Tú me amas Y el Señor Le dice Sí Señor Yo te amo Pero había algo En su espíritu Sabe que era Culpabilidad Y Jesús le vuelve A decir Pedro Tú me amas Sí Señor Yo te amo Pero la tercera vez Pedro se entristeció ¿Sabe por qué? Porque pensaba Que Jesús No lo iba a perdonar Pero el Señor Le dijo Pedro Yo te constituí Pastor de mis ovejas Alguien que está aquí hoy Diga conmigo El Señor Tiene todo Mire eso Si caemos Él nos levanta ¿Por qué? Porque Dios Es misericordioso Si Dios No fuese misericordioso No estuviésemos aquí Tercera cosa Diga conmigo Dios nos perdona Mire eso Una cosa Es que tú Perdones con condiciones Pero Dios No pone condiciones Y el día Que Jesús Murió en la cruz Él no pudo Una sola condición Demostrándole Desde el primer día Antes de morir Un hombre En la cruz Colgado A su lado Y el hombre Que estaba colgado A su lado Le dijo Señor Acuérdate De mí Cuando Estés arriba ¿Sabe qué Aconteció? Un hombre Que había cometido Un delito Grande Para haber muerto En la cruz Ahora le estaba Diciendo al Señor Deseo que tú Me perdones Si esté contigo Y dice Que al instante Nomás murió Jesús Y murió El hombre Que es lo que Pasó La promesa De Jesús Le dijo No te preocupes Porque hoy mismo Tú estarás Conmigo En el paraíso Él nos perdona Sin condiciones Por eso La Biblia dice Que aquel centurión O aquel hombre Que estaba debajo De la cruz Que fue parte De la muerte De Cristo Creyó en su corazón Cuando vio Que Cristo murió ¿Sabe por qué El Señor te perdona? Porque Dios Es aquel Que tiene el corazón Ligado A lo que Él hizo Y creó ¿Cuántos aquí Hacen algo Y no quieren Lo que hicieron bonito? Todo lo que usted hace O crea En su trabajo Y le quedó hermoso Usted dice ¿Cómo lo voy a destruir Si todo me quedó bien? Usted y yo Antes de ser hijos De Dios Fuimos una creación De Dios Y lo menos Que Dios quiere Destruir lo que Él creó Con sus propias Lo menos Que Él desea Es destruir Lo que Él hizo Con sus propias manos Y ahora el Señor Dice Yo te perdono Y no te pongo Ninguna condición ¿Sabe por qué No pone ninguna condición? Porque todo el que Le recibe No solo recibe El perdón Sino también recibe Mire eso La herencia Que tenemos Por ser hijos de Dios Y en la herencia Por ser hijos de Dios Ahora viene la justicia En ti En ella Ahora viene el perdón También en ti Para otro Ahora viene también En ti Aquella pasión Por el reino de Dios ¿Por qué? Porque como tú Fuiste perdonado Por el Señor Ahora hay un ADN Que está en ti Que heredaste Del Señor Y esa herencia Te hace ser Como Él En la tierra ¿Cómo así pastor? Ahora Pablo No solo dice Ya no soy yo Ahora Cristo Vive en mí Ahora el Señor Le dice Mira Antes se decía Que tus pensamientos No eran mis pensamientos Ni tampoco Tus caminos Eran mis caminos Pero ahora el Señor Dice Que yo los envío Alguien está aquí hoy Ahora el Señor Está enviando A gente Que tal vez Antes pensaba Que no era el pensamiento De Dios en ellos Pero ahora el Señor Dice Ahora yo pongo Mis palabras en tu boca Ahora yo pongo Mi espíritu en ti Esto está diciendo Que si Él nos perdonó Completamente Ahora Él también Le place Usar nuestras manos Usar nuestra boca Usar nuestra vida Para bendecir a otros Para honrar su nombre En la tierra Lo que el hombre Despreció y nos quiso Ahora Dios Lo está usando De una manera poderosa ¿Sabe por qué? Porque lo que no sirve Para el hombre Lo menospreciado Lo vil Alguien que está aquí hoy Eso escogió Dios Para avergonzarlo fuerte Y a los sabios ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Tal vez tú no tienes La elocuencia Que necesita alguien Pero tú tienes Lo que Dios necesita Y es un corazón Con Cristo Y humillado Ante el Padre Diga conmigo Dios nos perdona Y eso es lo que hace La gran misericordia De Dios Es que Dios nos perdona Pastor ¿Será que Dios Me puede perdonar? Yo fui una persona Que hice tanta maldad En la tierra Entonces Si Dios nos perdonara Al malvado ¿De qué sirve el perdón? ¿Para qué usted Va a perdonar a un bueno? Es fácil perdonar a un bueno Es fácil perdonar Cosa pequeña Pero es difícil Perdonar cosa grande ¿Alguien está aquí hoy? Pero mire lo que dice 1 Juan 1.9 1 Juan 1.9 Dice así Si confesamos ¿Qué dice? Nuestros pecados Él es fiel ¿Cómo es Él? Y justo Para perdonar Nuestros Pecados Y limpiarnos De toda Inmundicia En pocas palabras Usted no puede Limpiarse así Si usted me pregunta Pastor ¿Será que yo puedo Perfeccionarme Con mi esfuerzo? No se puede Hay personas Que hacen el esfuerzo Más grande De su vida De meterse En una intimidad De Dios Pero como nunca Dejaron que Dios Los procesara En el corazón Se quedaron En oración Y intimidad Pero no en cambio Porque Dios Lo primero que quiere Cambiarnos el corazón Usted teniendo el corazón Cambiado La mente Cambiada Renovada Usted tiene acceso A las cosas Que antes no tenía acceso ¿Por qué tiene acceso A las cosas Que antes no tenía acceso Con eso? Porque dice que Si confesamos Dice que Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Si a grande Si a pequeño La misericordia De Dios Alcanza para todo La Biblia Lo único que expresa Que Dios No perdona Es el pecado Más grande ¿Y cuál es? La blasfemia En contra Del Espíritu Santo Pero ¿Cuál es la blasfemia Del Espíritu Santo? Muchas personas Piensan que la blasfemia Del Espíritu Santo Es simplemente burlarse Pero la blasfemia Del Espíritu Santo Tiene que ver Mira eso Cuando tú crees En una fe Pero tú te mueres En el pecado Lo haces Lo haces Lo haces Lo haces Tienes en poco Lo que Dios hizo Esa es la blasfemia Algo que tú maldices Algo que no lo crees Algo que tú es parte Pero no lo crees Que hace lo contrario Y te mueres Y así es Por eso Pablo dice Que hay pecados Que son de muerte Y pecados Que no ¿Qué pasaría Si tú Mueres en un accidente De borracho Pecado de muerte Pero hay personas Que chocan Borracho Y no mueren Dios tiene misericordia Y se salvan Porque hay pecados Que son de muerte Y hay pecados Que no Pecados que pueden Llevarte A la muerte ¿Por qué razón? Porque no pensamos Que la misericordia De Dios Puede perdonar Las profundidades De nuestro corazón Y hay personas Que viven toda una vida Lamentándose Las cosas que hicieron Porque no tienen La capacidad De pensar Que Dios Pudo perdonar Todo lo que cometieron En la vida Todo lo que tú hiciste Todo lo que tú cometiste Quedó colgado En la cruz Y Él no murió Dos veces Murió una sola vez Y la única vez Que Él murió Murió para perdonar O sea que cuando Él dijo Consumado es Estaba diciendo He cumplido La promesa He terminado Con lo que yo Vine a hacer Y es a perdonar A todos Los que quieran El perdón Todo aquello Que quieran El perdón Cristo dijo Yo vine A perdonarlos Tanto así Que cuando Cristo murió Empezaron a salir Aquellos que estaban Escondidos En la sinagoga Cuando Cristo murió Empezaron a salir Aquellos Aquellos que eran Principales En la sinagoga Hombres letrados En la sinagoga Y empezaron Uno a decir Y dijo Yo quiero dar La tumba Para que entierren Al justo Empezó a decir La tumba Donde yo iba a ser Enterrado En riqueza Dice que Él murió Entre pobreza Pero fue enterrado Entre rico ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre Que perseguía a Cristo Calladito Pero cuando Él murió Y vio la manifestación Entonces fue Y dijo Entrégueme el cuerpo Porque lo vamos a enterrar Entre los ricos ¿Qué es lo que quiero Decirle con esto? Cuando Él murió La gente entendió Que la única asignación Que Cristo traía Era el perdón A la humanidad Y muchos entendieron eso Y corrieron a Jesús La gente dice Los judíos no creyeron Muchos judíos no creyeron Pero miles de judíos Creyeron y corrieron Al Señor Si no Pedro No estuviese ahí Alguien está aquí hoy Si no la gente Que creyó en el Señor No estuviese ahí De la gente dice No los judíos No creyeron Si Muchos no creyeron Y no le recibieron Pero los que le recibieron Le dio potestad De ser llamado Ojo con eso Diga conmigo Hijos de Dios Ahora mire eso Cuarta cosa Dios nos limpia Diga conmigo Para usarnos Usted no puede Estar en el Señor Y tener la frase Que muchos tienen ¿Y sabe cuál es la frase Que muchos tienen? Es que creen Que Dios no puede usar Es que miran A hombres y mujeres De Dios Que se mueven En dimensiones De gloria Tan poderosas Pero no creen Que Dios puede Moverse en ellos Y si Dios te limpió Es porque Dios Quiere usar tu vida Es porque Dios Quiere que tu vida Sea usada En poder y gloria Pastor como es eso Aquel hombre Que tenía una condición Tan pero Tan devastadora El canadero Demoniado Tenía legiones De demonios Cuando Jesús Pasó sobre los sepulcros El hombre Estaba atado A cadenas El hombre Estaba endemoniado Completamente Y cuando Jesús Pasó Dice que el demonio Le dijo ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué quieres sacarnos Antes de Dios? Y el Señor Le dijo Calle Y sal ¿Qué es lo que Quiero decirles Con esto? Cuando este hombre Estaba endemoniado Este hombre No tenía futuro Este hombre No tenía destino Este hombre No tenía nada La gente Se le corría La gente Huía de él Nadie Quería ir Al cementerio El sepulcro Porque el hombre Estaba ahí Pero ahora Que Jesús Lo limpia Y dice Que la gente Pasaba Y miraba Este hombre En su cabal Juicio Vestido Ahora Estaba desnudo Pero el hombre Estaba vestido Y en su juicio Cabal Ahora la gente Se preguntaba Y este Quedó El endemoniado Que la gente Le tenía miedo Y dice Que el hombre Le dijo Al Señor Señor Permíteme Ir contigo Como le dijo Sabe Esa es la actitud Que debe de tomar Un hombre De Dios Cuando es limpiado Por el Señor Y perdonado Lo primero Que el hombre Le tiene que preguntar Señor Que quieres que yo haga Por ti Y sabe Lo que hizo Este hombre Le dijo Señor Permíteme Ir contigo Y el Señor Le dijo Mira Tú no vas A ir conmigo Sino que yo Te voy a enviar A los de tu casa Vas a ir a tu pueblo Y vas a convertirte En uno de los evangelistas Más grandes De tu pueblo Jesús le dijo Tú no tienes que andar Conmigo Para manifestar Lo que yo soy Porque Jesús Me dio su ADN Y su espíritu Para que él Manifestase Lo que Jesús Estaba en él Este hombre Dice la Biblia Que este hombre Llegó a su pueblo Llegó a su provincia Y empezó a predicar Dice Antes yo estaba desnudo Pero ahora Él me vistió Y me limpió Y el hombre Predicó sobre toda esa aldea Y muchos creyeron En el Señor Diga conmigo Él me limpió Para usarme En su poder Y en su gloria No hay poder Grande Ni pequeño Todo lo que Dios Hace Lo hace grande En aquellos Que creen En su poder Por eso La Biblia Dice en Tito Capítulo 2 Verso 13 Aguardando la esperanza Bienaventurada Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Diga conmigo Y purificar Para así un pueblo Propio Celoso De buenas obras Esto habla Y exhorta Y reprende Con toda autoridad Nadie Te menosprecia ¿Sabe qué le estaba diciendo? Que nadie Vea lo que tú Antes eras Sino que vea Lo que hoy tú eres Porque el primero Que tiene que creer Quien es en el Señor Es usted Nadie puede creer En usted Si no es usted El primero que cree En usted mismo Nadie puede Poner la confianza En usted Si antes Usted primero No se la pone Nadie puede Puede, puede Puede creer Que usted puede hacerlo Si antes usted no cree De que usted puede hacerlo Por eso Por eso Por eso Mire esto Pablo Le dice Que nadie Te menosprecie Que nadie te vea Como antes te miraba Que nadie te señale Como antes Te señalaba No permitas Que a tu corazón Dentren cosas Que otros quieras Que adentren a tu corazón Sino que nadie Te que dice Te menosprecie ¿Por qué? Porque el que te limpió No te limpió Solo para exhibirte Te limpió Para usarte Y para que Para que el cielo Se ha visto por ti Porque si el Padre Puso su mano Sobre usted Usted fue santificado Por alguien Está aquí hoy Por eso Dice la Biblia Que todo lo que toca La mano de Dios Es santificado Y todo lo que es Santificado Es apartado Para el Señor O sea que tú eres Propiedad de Él Tu cuerpo Tu vida Tu alma Tus hijos Pasan a ser Propiedad del Señor Y todo lo que es propiedad De Él Es usado Como Él quiere Como Él quiere Donde Él quiere Y cuando Él quiere Nadie puede impedir Diga conmigo Nadie puede impedir Que su mano Que su mano Está en mi vida ¿Por qué nadie puede impedir? Porque todo lo que Dios Hace Mire esto Lo hace Para Él Mostrarse Por medio de ti Por eso aquella mujer Que estaba en el pozo Y dijo Aquel hombre Que estaba en el pozo Conmigo Jesús no fue con ella Y Jesús no fue Con el canadero Ahora ellos Representaban a Jesús ¿Y sabes que es lo más glorioso? Que ahora Esta gente No se presentó En la condición Que estaban antes Se presentaron En la nueva condición De Cristo Por eso la gente creyó Porque cuando ellos Hablaron de Jesús Se manifestó Jesús Donde ellos hablaban Por eso la Biblia dice Que los apóstoles Dondequiera que iban Revolucionaban las ciudades Las ponían patas arriba Hacían lo que Dios Quería hacer ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios Te limpia Es para usarte En su poder Última cosa Número 5 Es que Dios Nos salva de la ira Y nos lleva al cielo ¿A cuánto les encanta Esto último? Usted sabe Que para adentrar A la tierra prometida Había muchas condiciones Muchas Demasiadas Tanto así Que para adentrar A la tierra prometida Moisés Moisés mismo Moisés mismo No pudo adentrar ¿Sabe por qué Moisés no pudo Adentrar? Porque Moisés Se enojó demasiado ¿Por qué no adentró? Y el enojo Lo llevó A desobedecer A Dios Pero la Biblia Dice que Él era el más manso De toda su generación Más de 200 mil personas En el desierto ¿Te crees que era fácil? Para Moisés El suegro lo miraba A Moisés Le dijo Moisés Tú te estás muriendo ¿Ya? Busca hombres idóneos Que tengan tu mismo espíritu Para que te ayude A juzgar al pueblo Porque Moisés Tenía un largo labor Un trabajo fuerte Pero ahora Moisés en el desierto Dice la Biblia Que se enojó tanto Y se enojó tanto Que Moisés Se mostró al pueblo Ese fue el pecado De Moisés Que Moisés Cuando el Señor Le dijo Pégale la peña Moisés le pegó Con odio Con rencor Con coraje Y tanto así Que se mostró Él al pueblo Y no Él Dios al pueblo Dice la Biblia Que Moisés Cuando desobedece A Dios Dios le dice Moisés Has llegado al punto De entrar a la tierra Pero no vas a poder De entrar Va a entrar La generación Que nació en el desierto Pero no la generación Que salió de Egipto Ahora le dijo El Señor Pero Moisés Porque tú has sido Un gran hombre Tú has sido valioso El Señor le dijo Sube al mundo Y te voy a mostrar La tierra Pero no vas a poder De entrar Por eso dice La Biblia Que Moisés Subió al mundo Y mirió Todo aquello Que Dios había prometido Porque Moisés Era un gran hombre Prometió un error Para adentrar La tierra prometida Un error Te dejaba fuera Un error Te podía dejar fuera Pero ahora El Señor En su misericordia Sabiendo que Bajo la ley Ninguno Dentrase al cielo Sabiendo que Aún cuando Cristo murió Miren eso Muchos muertos Que habían muerto En el Señor Resucitado ¿Sabe por qué? Porque hasta este tiempo Recibieron el perdón Porque había algo Que consumara O que terminara Pastor ¿Cómo es eso? Por eso usted mira Un Salomón Que Salomón Terminó sus días Adorando a Dioses Egipcios ¿Alguien está aquí hoy? Si Salomón El hombre que escribió Los mejores proverbios Que leemos El hombre que escribió El libro de cantar De los cantares Y eclesiastes Fue ese hombre Un gran escritor Un gran hombre Que hablaba De parte de Dios Pero terminó Su día postrado Delante de Dios El pagano Un hombre Que hizo tanto Terminó sus días En su vida Hablando que Todo era vanidad En la vida Hablando que aún Su sabiduría Era vanidad Que aún Todo lo que hacía Era vanidad Y afrenta De espíritu Porque le faltaba Algo Que Cristo muriese Para terminar Todo Y para que Él recibiese El perdón Que necesitaba Porque nadie Entra al cielo Sin recibir el perdón Pero la sangre De Jesús Basta y sobra Para que nosotros Seamos perdonados Y a Él Le plació A pesar de todo Perdonar No sólo Pecado pequeño Si no digas Conmigo Pecado grande Y ahora Dios En su misericordia Él No sólo Nos salva De la ira Vuelvo y repito Cuantos han Escuchado Que el karma Te alcanza Que esto Te alcanza Muchos de nosotros Estuviésemos Pagando muchas cosas Pero sabe Que aún La ira En la tierra No te alcanza Cuando recibes El perdón De Dios Pastor Explíqueme eso Con la Biblia El salmista La Biblia Dice Que buscarás A los que te querían Hacer daño Tus enemigos Y que dice Y no los hallarás Sabe lo que está diciendo Que cuando recibes El perdón Dios Aún tus enemigos Los esconde De ti Aún los que te querían Hacer daño Y hacer pagar Lo que hiciste Ahora Dios Los esconde De ti Porque los buscarás Y no los encontrarás Sabe que es lo que Está diciendo La Biblia Que Él No sólo te perdona De la ira De aquellos Que quisieran Vengarse de ti De aquellos Que quisieran Hacerte daño Sino que también Él te perdona De esa ira Pero también Él te lleva Al cielo Porque Él Ya te perdonó Porque hoy Él te metió A la escuela Él te metió Al proceso Él te metió ¿Para qué? Para que salgamos Graduados De esta casa ¿Sabe cómo? Con caídas O sin caídas Con tropiezos O sin tropiezos Pero el Señor dijo El que persevere Hasta el fin Ese será Vamos digan conmigo Yo voy a perseverar Hasta el fin Voy a perseverar Hasta el fin ¿Sabe lo que está diciendo? El diablo Se te puede poner delante Los demonios Se te pueden poner delante Te podrán echar zancadillas Te podrán hacer lo que quieras Pero si tú sigues perseverando Si tú sigues el camino de Jehová Dice la Biblia Que será El que persevere Hasta el fin Y mire que tremendo esto Que Pablo En una ocasión Se le levantaron Dos hermanitos Y Pablo dice Que estaban tan llenos De pecado Dentro de la iglesia Que dice Pablo Que dice Y los echa a las tinieblas Para que siendo así Por lo menos Logren salvar su alma ¿Cómo así pastor? ¿Cómo es eso? Porque Todo El que ha conocido A Dios Y todo el que ha sentido Su presencia Hay un punto Donde tú reaccionas De lo que estás haciendo Hay personas Que en el último minuto De su vida Reciben al Señor Y se salvan Porque hay un momento Mire eso No es para todos No pienso usted Y diga Bueno entonces Cuando ya sienta la muerte Yo me repito Porque hay gente Que ni la siente Lo que estoy diciendo Es que la intención De Dios Es salvar tu alma La intención Del Señor Es perdonar Para que al momento De la ira Para que al momento Que tú tengas que pagar Lo que tendrías que pagar Él dice Yo ya lo pagué Por Él Yo ya lo pagué En la cruz Ahora ¿Cuál es la condición Del Señor? ¿Cuál es la condición Para vivir una vida Plena en el Señor? Y la condición Del Señor Es Hijo mío Dame tu corazón Usted dándole El corazón A Dios Él es responsable De regresarse A lo nuevo Dándole el corazón A Dios Él es responsable De todo lo que Vivamos en el reino Por eso Cuando le damos El corazón A Dios Estamos propensos A decirle A Dios Procésame Y cuando usted Le dice A Dios Procésame Ahora es cuando Dios Empieza a desintoxicarnos Y por eso Tenemos tanta lucha Muchas veces De las cosas Que hacemos Y no hacemos Por eso Tenemos tantas luchas A veces Porque Dios Empieza a desintoxicar Dios empieza A quitar Arrancar Dios empieza A tratar De pelear Contra nuestra mente Y nuestro corazón Que fue tan contaminada Que fue tan arraicada Que ahora Dios Tiene que procesar Cada parte De nuestra vida Para que Para que cuando Él La presente Delante de los ángeles Y delante del Señor Diga Esta es la novia Esta es la iglesia Que yo compré Precio de sangre Esta es la iglesia Que no dentro aquí Por su fuerza No dentro aquí Por su elocuencia Dentro porque Recibió mi sangre Aceptó mi sacrificio Y aceptó el reto De entrar al proceso De Dios Termino con esto Libro de Efesios Capítulo 2 Verso 7 Dice Para mostrar En los siglos Venideros La abundante Riqueza De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo En quien En Cristo Jesús Sabe lo que está diciendo La palabra de Dios Que en ti Y en mi Él demostró Las abundantes Riquezas De su gracia Y de su bondad Sabe que estaba diciendo Que Él estaba dando Los regalos A nosotros Que no lo merecíamos Regalos que no tenían Nuestro nombre Por eso dice Que Él estaba Demostrando Esas abundantes Riquezas De su gracia Gracias Regalo Inmerecido Pastor ¿Cómo es eso? Tú y yo No lo merecíamos Pero Él le plació Y a Él le plació Buscarnos Para entregarnos El obsequio Más valioso Que era la salvación Y decirnos Tú eres parte De esa gracia Diga conmigo Su mano me llegó Porque por gracia Que dice la Biblia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don De quien ¿Sabe que es lo que está diciendo? Porque somos salvos Por el regalo Que Él nos dio ¿Cómo así Pastor? ¿Usted sabe cuántas millones De gente se mueren Ateos? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Usted sabe cuántos millones De gente se mueren Diciendo Yo no creo en Dios Y no quiero creer Y no me interesa Nada de Dios Y se mueren Pero a pesar de eso Dios fue donde nosotros Y Dios dijo ¿Quieres mi regalo? Y usted dijo sí Y esa es la causa Por la cual usted está aquí Porque usted aceptó El regalo del Señor Y le dijo Señor Yo sé que el regalo Es una gracia Es una dádiva El regalo Es algo que viene de ti Que te plació dármelo Que no te fijaste Quien yo era No te fijaste Como vine Lo único que te importó Es que al momento De Él ofrecerme el regalo Yo le dijera Señor Yo lo recibo Porque es tan importante Ese regalo Como ninguno Y dice que a Él Es un don de Dios Mire eso Pero no por obras ¿No por qué? Para que nadie se que No es por obras Para que usted no mira al cielo Por los ayunos que hizo Usted no mira al cielo Por la oración que hizo La oración Es una intimidad con Dios Para usted recibir revelación Pero la salvación Es un regalo De Dios Nunca le otorgue la salvación Al esfuerzo que usted hace Nunca le esfuerce En la salvación Nunca se otorgue la salvación Porque usted se porta bien Nunca, nunca ¿Sabe por qué? Porque a un Salomón Portándose bien Todos los años de su vida Terminó postrado Adorando a otros dioses Pero eso quiere decir Que la salvación Es un regalo No es por obras Para que nadie se gloríe ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Porque cuando Jesús Presente a la iglesia La va a presentar Como algo que él compró Como algo que limpió Con sangre No como algo Que se lo merecía Sino que esta es la iglesia Que yo compré A precio de sangre La metí a la casa Alguien está aquí hoy Por eso Jesús Compara el reino Y dice que el reino De los cielos Es semejante A un hombre que hizo boda Los invitados no llegaron No le llegaron La gente importante Jesús dijo Ahora vayan A todas las plazas Vayan a los parques Vayan a los rincones A las calles A los caminos Traigan a la gente Y métalos a la fuerza Si es posible Alguien está aquí hoy ¿Sabe por qué? Porque es un regalo Porque esto no es por obras Para que nadie se gloríe Esto es un regalo del Padre Para que Él se ha glorificado En todas las cosas que hacemos Y para que en todo lo que decimos Él se ha glorificado Si hoy estoy aquí Es por la gracia bendita del Padre Y si hoy usted está aquí Es por la gracia Mire eso Pero mire la respuesta Que Él mismo se da Y dice No por obras Para que nadie se gloríe Y ahora Él pone un ejemplo Porque somos Hechura que Porque somos hechura Suya Que dice la Biblia Que Él nos hizo a imagen A imagen Somos hechura suya ¿Quién queda a destruir A una hechura? ¿Cuántos se atreven A destruir un hijo? Nadie Porque ese hijo Es hechura suya Se parece Tiene algo suyo Mire eso Lo procreó Ahora dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras ¿Cómo así pastor? A esto se le llama Nuevo nacimiento Que en Cristo Nosotros volvimos a nacer Por eso Nicodemo No entendía El nacimiento nuevo Y ahora le pregunta Jesús Le dice ¿Pero cómo es que yo Tengo que nacer? Y Él dice No No tienes por qué Meterte al vientre De tu madre Nacer de nuevo Es en espíritu y agua Bautizados en agua Y nacidos en el Espíritu Santo Por eso dice Que volvimos a nacer En Cristo Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos ¿En qué? En ella El salmista Dijo estas palabras Porque tus ojos vieron Mi embrión Y vi como tú Escribiste Todas aquellas cosas Que tenías para mí Guardadas Hay cosas que Dios Las tiene listas Pero que tengo que hacer yo Caminar en ellas ¿Qué cosas tengo que hacer yo? Póngase sobre sus pies En esta noche Caminar En ellas Todo lo que Dios hizo Todo lo que Dios creó Todo lo que Dios preparó Lo hizo Para que usted ande en ellas Nunca tenga miedo De que Dios le use De una manera poderosa Porque son parte De aquellas cosas Que Él hizo Para que usted camine en ellas Nunca Tenga miedo De que Dios haga Lo que tenga que hacer En usted Porque todo lo que Dios Va a hacer Es porque Él Lo tenía listo Para usted Pastor Es que yo tengo miedo De caminar En cosas sobrenaturales Yo tengo miedo De meterme con Dios ¿Cuánta gente Ha oído usted eso? Que siempre andan diciendo Es que yo tengo miedo De meterme con el Señor Porque cada vez Que yo me meto Con el Señor El diablo se levanta Si usted sigue teniendo Ese miedo Que cada vez Que usted se mete Con Dios El diablo se levanta El diablo se va a levantar Todas las veces Que usted se meta Con el Señor Pero si usted cree De que cada vez Que usted se mete Con el Señor El diablo tiene que huir El diablo Le va a tener miedo Porque lo que se le mete A usted es la gloria De Dios Lo que el diablo Va a impedir Hasta lo último Es que se le mete Esa gloria Por dentro a usted Porque metiéndose En esa gloria Ahora es tiempo De manifestarle En la tierra Le guste al diablo No le guste Dios hará Su propósito En usted Y usted será Uno de aquellos Que va a vivir En la tierra De los vivientes Que va a manifestar A Dios En la tierra De los vivientes Yo dije que la iglesia Va a manifestar A Dios En la tierra De los vivientes Yo vengo a decirte Esta noche Que no ha nacido Diablo No ha nacido Demonio No ha nacido Proceso No ha nacido Hombre Ni mujer No ha nacido Nadie Que pueda detenerte Ni impedir Lo que Dios Ha comenzado Contigo No ha nacido Nada Porque si Dios Tiene que ir A meter la mano A la basura Dios te va a recoger De la basura Si Dios Tiene que levantarte Del pozo De la desesperación Dios te va a levantarte De ahí Si Dios Tiene que hacer Lo imposible Dios lo va a hacer Porque Dios Cumplirá Su propósito Diga conmigo Dios cumplirá Todo lo que Dios Tenga que hacer Por tal De cumplir El propósito Dios lo va a hacer Porque Dios Se está interesado En que entendamos Que la misericordia De Dios Fue para que usted Sea Una persona Activada En la tierra Agradecida Por todo Lo que Dios Hizo por usted Agradecido Por todo Lo que Dios Hizo por su vida Si hoy por hoy Usted está aquí Y usted dice Yo no tendría Que estar aquí Yo tendría Que estar en una cárcel Yo tendría Que estar muerto Yo tendría Que estar aquí Yo tendría Que estar allá Si usted es una persona Que piensa así Sabe por qué Dios lo permitió Dejarlo en la tierra Es porque Dios Tiene propósitos Grandes y eternos Porque Él Extendió su misericordia Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Porque cada vez Que lo miraba Usted Él miraba El propósito De Él En usted Y decía No Él va a tener Que cumplir El propósito Él va a tener Que hacer Lo que yo dije Que iba a hacer Le guste al diablo No le guste Pero cuando Dios Dice que vamos A hacer algo Lo vamos a hacer En la tierra Mire El diablo mismo Podrá salir A hacerle la guerra Pero si Dios Dijo Dios lo va a cumplir Por eso la Biblia Dice que cuando Israel Salió de Egipto E iba Pidió permiso Para cruzar una tierra Para hacer más corto El camino Dice que esa tierra Se levantó En contra del pueblo Persiguió a los cansados Persiguió a los que iban atrás Pero Dios los rodeó Y aunque Dios rodease Siempre alcanzó A llevar al pueblo Al destino de Dios Nada de lo que se levante En contra tuyo Nada de lo que venga En contra tuyo Yo declaro que esta noche Te va a detener Nada de lo que el enemigo Levante Ni los que levantan guerra Ni los que levantan espada Podrán detener El propósito tan grande Que está en ti De parte del Padre Levante su mano al cielo Y yo quiero que esta noche Usted diga Nadie podrá detener El propósito del Padre En mí Porque yo soy Hechura suya Y bajen de Dios Soy representación suya En la tierra de los vivientes Y aunque los montes Temblase Y la tierra Se partiese en dos Yo sé Que veré la bondad De Jehová En medio de mi vida En medio de mi generación Yo vengo a decirte Iglesia esta noche Que si Él ha demostrado Su misericordia Si Él ha demostrado Su bondad Si Él ha demostrado Su poder Si Él ha hecho Cosas grandes O pequeñas Si Él ha hecho Cosas imposibles Por ti Si Él ha puesto Su cara por nosotros Si Él se ha parado Delante de nosotros Ah yo no sé Si hay gente Que esté agradecida Con Él Pero todo lo que Él ha hecho Por nosotros Lo ha hecho Porque ha visto En nosotros Él mismo Se vio como En un espejo En nosotros Y dijo Este es Chula mío Este es imagen mío Este se parece Y todo lo que yo hago Lo hago Porque siempre Él se ve A través de ti Por eso Los demonios Cuando miraban a Pedro No miraban a Pedro Miraba el que se le metió A Pedro Por eso Cuando aquel paralítico Que estaba A la entrada De la iglesia Dice la Biblia Que Juan y Pedro Iban Y dice que cuando iban Dice que ahora Pedro le dice Ahora yo no tengo oro Tampoco plata Pero lo que yo tengo Te doy Levántate en el nombre De Jesús Le estaba diciendo Yo cargo una gloria Cargo una unción Que lo imposible No existe No existe Porque hoy Se me metió Cristo Hasta las profundidades De mi vida Y hoy Él opera por mí Él hace las cosas Por mí Él hace lo que Él quiere A través de mí Así que yo quiero Que esta noche Ahí donde está usted Levante su mano Cierre sus ojos Y que usted le diga Señor Señor gracias Por el perdón Gracias por la misericordia Pero yo quiero Caminar y avanzar Yo quiero ir Al destino profético Yo quiero ir Al destino Que tú trazaste Yo quiero caminar Sobre lo que tú dijiste Señor Que toda parálisis Espiritual De mi vida Se corte Se vaya Se quebrante En el nombre Poderoso Por siempre Tuyo El poder es Por siempre Al reino Tuyo Es el reino Tuyo El poder es Tuyo Se Te Se 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 Gracias.